que más amigos de nuestro canal subliar f y f que bueno tenerlos por acá nuevamente como ya vieron el título que vamos a hacer es sublimar una taza mágica lo primero que vamos a hacer como hago en todos los vídeos hacer nuestra plantilla ya saben las medidas de la taza 21 de ancho x 9.5 de altura la resolución ustedes escogen dependiendo la calidad de las imágenes con la que estén trabajando una vez creemos nuestro lienzo lo que vamos a hacer es extraer nuestra plantilla en este caso las tazas mágicas se puede utilizar cualquier color para esta taza ya que cualquier color se va a ver bien lo que voy a hacer es un abrir es abrir un archivo pdf que tengo por acá si no sabes cómo trabajar con un archivo pdf o cómo extraer plantillas de un archivo pdf en la descripción del vídeo te voy a dejar un vídeo que realiza anteriormente donde explico cómo cómo importar plantillas desde un archivo pdf es muy sencillo yo realicé el vídeo donde te explico cómo hacerlo con forocho y con los trailers el cual te voy a dejar la descripción en el vídeo ok acá tenemos nuestra plantilla con la que vamos a trabajar nuestra taza mágica lo que voy a hacer es por acá colocarle algunos adornitos más vamos a colocarle unos cactus hitos más para que sea un poco más atractiva para que sea un poco más llamativo y así cubrir esos espacios que tienen en blanco ya saben en el canal tengo muchos vídeos donde enseñó cómo realizar este tipo de plantillas que son un poco sencillas esta no me esta plantilla pues sinceramente la encontré así y lo único que hice ya voy a colocar estos cartucitos que estoy colocando vamos a colocar un poco de sombra a los cactus que coloca acá abajo para que se vean un poco más más realista y más acorde a los cactus que están en el fondo de la plantilla hacemos a ponerle una vamos a oscurecer vamos a poner un poco de ángulo vamos a poner el ángulo más centrado acá vamos a acomodarlo ya dependiendo de las preferencias que nosotros queramos ya saben que entonces esta función se realiza en opciones de fusión te vas al arriba de la capa y puedes coger la opción opciones de fusión y puedes colocarle un sombrado a tu imagen ya sea cualquier tipo de imagen pues una vez hayamos colocado todas las preferencias que queramos en nuestra plantilla pues lo que vamos a hacer es guardar ya saben el canal tengo varios vídeos donde enseño a realizar estas plantillas estas plantillas y cualquier tipo de plantilla las puedes realizar de la misma manera simplemente que tenga las imágenes adecuadas y en la descripción del vídeo te voy a dejar varias páginas donde puedes descargar estas y muchas más imágenes igual también tengo un vídeo en el canal donde te comparto 40 páginas para descargar imágenes totalmente gratuitas ok entonces podemos hacerlo los últimos detalles acá nuestra plantilla vamos a acomodar un poco más pequeña por acá nuestra imagen acomodamos de esta manera y una vez acomodemos lo que vamos a hacer es unir todas las capas unir todas las capas para esa manera poder convertir nuestra plantilla en una sola imagen vamos a darle en el che vamos a aceptar y una vez ya tengamos todo listo pues nos vamos a ir arriba donde dice capa en la parte donde dice capa y vamos a darle clic y vamos a unir todas las imágenes para conformar una sola imagen para que nuestra planta para unificar nuestra plantilla es decir para incrustar las imágenes y de esa manera poder utilizar la plantilla totalmente vamos a capa y vamos abajo donde dice acoplar imágenes vamos a habilitar la capa si se pueden dar cuenta ya podemos mover toda la imagen porque ya se incrustaron nuestras nuestras imágenes y que algo quedó conformada en una sola plantilla entonces ya esto lo que podemos hacer es guardar nuestra plantilla o imprimirla directamente ya ustedes deciden le vamos a dar imprimir nos va a aparecer de esta manera ya sabe que si no sabes como imprimir tres plantillas en una hoja para no desperdiciar papel también te voy a dejar en la descripción el vídeo que realizó anteriormente cómo colocar tres plantillas en una hoja con el programa illustrator y con el programa foro show colocamos las preferencias de la impresora pues nos vamos a principal vamos a colocar papel presentación paper made calidad alta en este caso y imprimir en un tamaño a 4 igual que el tamaño del documento voy a colocarlo en alta velocidad moda espejo si ustedes quieren le quitan alta velocidad para que no le cae no le salga el camino hormiga ya decisión de ustedes bien primero en foro show y con el perfil de color mail también lo que puedes hacer es guardar tu plantilla en caso de que no la quieres imprimir en el momento te vas a archivo guardar y vas a escoger la opción con la que la quieres guardar esto es algo muy sencillo pues no debería enseñarlo pero hay gente que a veces hace esas preguntas por eso me gusta de pronto enseñarlo en todos los vídeos porque hay gente que mira un vídeo y como no ha visto un vídeo anterior entonces me hace las mismas preguntas y por eso siempre me gusta explicar en los vídeos aunque digan que soy muy repetitivo en los vídeos pero es que muchas personas no ven todos los vídeos del canal eso hay que tenerlo claro por eso en los vídeos siempre explico esta parte entonces una vez hemos guardado nuestra plantilla lo que vamos a hacer es imprimir ya saben el papel el respaldo rosado el que no es el premium que nos deja camino de hormigas vamos a imprimir una vez suele 31 10 y procedemos a colocar nuestro papel y procedemos a enviar la impresión para imprimir y y ¡Gracias por ver! y una vez hayamos imprimido nuestra imagen lo que vamos a hacer es proceder a sublimar acá tengo la taza mágica que voy a sublimar en este momento pues ya saben que la taza mágica en este caso viene toda negra y es que tenemos la plantilla ya cortada del cual vamos a proceder a sublimar hay muchas personas que me han preguntado que cuando subliman pues se ve un poco la imagen y si es normal que se vea un poco la imagen en la taza entonces por eso quise hacer este vídeo para que se den cuenta que cuando la taza está totalmente fría la imagen tiende a verse un poquito entonces pues eso es normal en este tipo de taza para colocar la plantilla lo que vamos a hacer es guiarnos del asa de la taza para que nos quede derecha nuestra plantilla de ambos lados no nos quede de un lado más larga que del otro entonces una vez ya la hayamos cuadrado ayudándonos del asa colocamos nuestra cinta ya saben colóquenle la cinta que ustedes quieran la que más puedan la idea es que no quede la plantilla englobada en el centro para que la tinta no se vaya a correr entonces procedemos a colocar la cinta como ustedes gusten lo importante es ajustarla bien ya saben que de pronto al colocarla la taza pues se le va a correr la plantilla y después le va a quedar la taza más sublimada después van a decir que no van a saber ni siquiera que fue lo que pasó que la resistencia no sirve que la resistencia no calienta pero en realidad es la plantilla que la deja muy floja y tiende a rodarse cuando la colocan a la resistencia entonces tratemos de colocarle la cinta que necesite para que quede bien ajustada así de esta manera debe quedar bien ajustada y que para que no se englobe en esta parte nuestra plantilla entonces una vez haya quedado de esta manera pues lo que vamos a hacer es encender nuestra plancha ya saben estoy trabajando con una plancha 4 en 1 esta que tengo acá lo que voy a hacer es encender nuestra plancha vamos a irnos al botón mode vamos a colocarle en este caso la temperatura 180 minutos 180 voy a sublimar a 180 grados por 180 segundos 180 segundos esta taza que tengo acá es la taza que siempre le coloco ya saben cuando ella se va enfriando la resistencia con la ayuda de esta taza en el centro ella busca su forma normal no se va a englobar ni siquiera porque ya con la ayuda de la taza ella va a buscar la forma normal de la taza entonces por eso es muy importante que le coloquen una taza cuando terminen de sublimar entonces pues una vez haya llegado a 180 grados vamos a introducir nuestra taza presionamos el botón verde cerramos y comenzamos a sublimar esperemos a que pasen los 180 segundos y una vez terminen pues lo que vamos a hacer es proceder a retirar nuestra taza el procedimiento es normal como cualquier otra taza sublimada el procedimiento es normal la misma temperatura el mismo tiempo que las tazas blancas ya saben es el mismo procedimiento pero quería hacerlo para que vieran que básicamente el mismo procedimiento porque hay personas que me dicen pero me queda igual no me queda igual no sé entonces siempre tienen la duda entonces por eso quise hacer este vídeo para para que vean que es el mismo procedimiento que las tazas normales y si pueden ver que se pasó toda la tinta toda la tinta se traspasó no nos quedó ni un poquito de tinta en nuestra plantilla porque quedó bien ajustada no se corrió la tinta y nos quedaron todos los colores nítidos aquí la pueden ver desde cerca vamos a acercar un poco más a la cámara y los colores se traspasaron totalmente nítidos no nos quedó tinta en el papel me parece que fue un excelente trabajo no quedaron de pronto marcas de caminos de hormigas en la plantilla como normalmente quedan en algunas tazas me parece que estas tazas también son perfectas y pues la idea es que como le digo el papel de buena calidad un papel premium de secado rápido unas buenas tintas para que pueda quedar tu sublimación excelente una vez terminamos de sublimar pero lo que vamos a hacer es colocar nuestra taza cerrar nuestra plancha para que no se englobe nuestra resistencia y ya saben hay que cuidar la plancha pues para que nos dure más y tenga más tiempo de de duración ok entonces vamos acá a probar como ya quedó nuestra taza vamos a echarle un poco de agua caliente y vamos a ver cómo va apareciendo nuestra imagen ok espero que te haya gustado este vídeo que aprendas a sublimar tu taza mágica es una forma muy sencilla de hacerlo y después sin más nada que decir nos vemos en el próximo vídeo y que dios los bendiga colega y pues gracias por estar aquí en el próximo vídeo Gracias por ver el video.